Todo llega a su fin, Doña. Incluso la eterna cremese de Marcelo Hugo y su trasenochada troupe de Salting Bankies, quienes se amucharon en su totalidad para la gran final del Bailando 2015, ¿vió? Ahí nos faltaron flores, payasadas y emociones varias. Todo bien mezcladito como si fuera una jarra loca sospechosa. Mucha gente acá en el piso, lo que les voy a pedir, se van a tener que correr un poquito después para atrás. ¡Corre sí, corre! ¡Córrate! La gente, no, no, los pasillos. ¡Pas, pas, pas, pasillo! Tremendo, no, no, parece una... la manifestación de Cresta Roja. Tweet de Jorge Rial. Y un día Marcelo Tinelli se convirtió en amigacho. Ya la vi a Marce. Hola. Falta Jorge Rial acá que nos lo trajo. Primer, ¿estás ahí? Está todo bien con Jorge, ¿no? No, más o menos. Tía, tráigalo a... pensé que venía Jorge. Buenísimo. Es un sueño y no quiero que se termine. La verdad que... Qué loco, estás acá en la final. No lo puedo creer. Le debo a toda la gente. Es lo mejor que me llevo de este lugar. Eso me encanta, ¿no? Eso acabó la joda, ¿no? De todo este año mágico. Brillantina para mí. Que fue muy de golpe y muy inesperado. Lo soñé y con mi alma... Mi alma, mi alma, mi alma. Alma. Lo deshidando y arriesgué todo y acá estoy. Es un sueño como el de la Cenicienta. Tenemos para ustedes unos saluditos especiales. ¡Hola! Salí a bailar y pensá como siempre te digo. Me da miedo a veces pensar, por eso no pienso. Salí con toda la fuerza, como una diosa. Es un sueño realizado. Un sueño realizado. Me encanta, qué linda familia tienen los dos. Ay, gracias. Ay, no puedo hablar. Ay, no puedo hablar. Mi alma. Gracias por venir hoy a acompañarme. Son todos. Gracias. Gracias, Merce. Pero no solo de lágrimas vive el rating. También hubo shows musicales con invitadas de lujo a las que casi les hacen pasar un flor de papelón. ¡Vale! ¡Exposito! Qué linda estás. Quiero ser todo el cielo que te curra. Una nenita, obviamente. Mirá los otros, no pueden entrar ustedes, ustedes son participantes. Pueden ser sancionados, chicos. ¡No me gusta, abargo! No la arruinen en el final. ¡Aguanta! Y por supuesto, el asombroso jurado también tuvo su momento estelar con edulcorados agradecimientos, dulcísimas felicitaciones, acaramelados videos y azucarados pedidos solidarios. Chao. Ya engordé como cinco kilos solo de verlos. Señoras y señores, fuerte aplausos para presentar a un señor once. ¡Mangebrito! ¡Hacha! ¡Hacha! ¡Qué bala! ¿Quién sos? ¡Moria! ¡Moria! ¡Gazada! ¡Gaguán! ¡Acá estoy yo! ¡Aplausos a las señoras soledad Silveira! ¡Buenas noches! ¡Qué rico! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelino! ¡Ay por Dios! ¿Qué le pasó? Le voy a entregar a las mujeres... ¡Un chorizo! ¡Nacha! Esto es para vos. Escuchen, escuchen. El primer lugar que se entra a mi casa está la rosa del año pasado. ¡Ay! ¡Qué culo! Me alegraron la semana. No entiendo. Primero a Marcelo le quiero mandar un beso a Moria. ¡Jate de joder! Que la extrañamos acá en la final. Así que Moria, lo mejor para vos. Ojalá pueda volver pronto. Pero el broche de oro se lo puso el propio dueño de la pelota con su ya habitual discurso en videoconferencia ante las Naciones Unidas, dejando un profundo mensaje de fe y esperanza para la raza humana en su conjunto, incluidos los que hacemos tele, ¿sí? ¿Cuántas cosas? ¡Wow! Yo voy a decir lo mismo que digo siempre. Gracias. Este es un programa que no saben con cuánto amor lo hacemos. Siempre me preguntan a mí, creo que varios años lo he dicho. ¿Qué cosa? ¿Nunca te cansás de hacer eso? Pues la típica pregunta. Y siempre respondo lo mismo que cuando uno hace las cosas con amor y con ganas y con pasión. La verdad es que no se cansa. Pero uno se cansa cuando no está trabajando, no está haciendo las cosas que realmente desea. Esta es una frase descomunal. Que la gente venga y te diga, me alegraste la vida o mi mamá estaba mal y a la noche o salió de un problema psicológico serio por ver el programa. Por ver el programa. Está hasta los huevos. Todo puede cambiar alrededor, pero no cambia la magia que existe acá. Se las pongo a todo de parada, a todo lo demás. Salva a Tinel. Salva a Tinel. Y cuando me dicen, pero lloran de mentira o se pelean de mentira, es porque no están conectados realmente con lo que uno hace acá o lo que pasa. ¿Qué dicen? Porque acá es realmente todo de verdad y esto pasa. Y muchas veces nosotros hasta decimos, uy mirá, hasta nosotros entramos y lloramos. Entra el otro, aquel que parecía yo, bueno, voy a ir ahí porque jamás lloraría. Me da no sé qué que se ponga a llorar. Y viene y llora, pero no es porque uno le diga, bueno, en este momento llorá. No, para nada. Aquellos mal pensados van a suponer que cada cosa que pasa siempre está armada. ¡Están hablando del paso! Gracias a Dios, y eso es lo más lindo que tiene el programa, acá no hay nada armado y las cosas pasan, las cosas suceden. Y así sucede todo esto que está sucediendo hoy. ¡Sueño con un mundo feliz! ¡Muy bien! Un gran programa de televisión, una gran producción que se vio hoy. Y la verdad que nosotros si hablamos mal es de envidioso, chicos. ¡Qué suerte que ganó Federico Valle! ¿Por qué? Me encanta, porque es un personaje que me gusta, bailó bien, me parece que es canchero. Bueno, también ganó Laurita Fernández. ¿Bailé? Que también ganó Laurita Fernández. Sí, Laurita compañera del canal. Hay un dicho que dice, detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer. Sí. Y Fede Valle sin Laurita Fernández jamás hubiera podido hacer lo que hizo. No, una gran bailaría. Sin Barbie Vélez, sin el papá y sin la mamá, porque lo que le ha dado de comer a Showmatch este año, Fede, ha sido tremendo. Absolutamente. Todos los días venía con un culebrón nuevo. Y destaquemos la participación de Beto Cacela, que fue muy buena. Obvio. Apareció, poquito apareció en el video final de despedida. No, no, no es por criticar, pero lo pusieron poquito. Che, pará. Pará que yo en el video final también aparecí poquito y no quiero que quede así nomás. ¡Epa! Pero yo bailé de salsa en trío y aparecí en el video y aunque haya sido un refilón ahí estuve. Muy bien. No lo hagan pasar como que no pasó nada, ¿no, Charlie? Ni se te ocurra. Antes muerto, qué humilde. Más bien. Qué sencilla. Yo creo que en el video final aparecí poquito porque si no clipsaba la noche. ¡Claro, obvio! ¿Vos estuviste bailando? Yo estuve bailando hace varios años, pero este año bailé La Salsa. La Salsa con Barbie. Pero fue un pionero. Fue la primera pareja, ¿no? Fue los hombres. La primera pareja de hombres. Fue la frutilla de la torta. Y además hiciste la coreografía de Cintia Fernández. No la coreografía, pero sí la dirección actoral de una coreografía que fue relacionada al cáncer. ¡Claro! No, no, me acuerdo porque fue maravilloso. Así como lo ven es metalista. La frutilla de la torta. Más bien. La frutilla de la torta. Y no bailé en Zunga porque no me dieron aire. ¡Epa! Yo te diría que lo más importante que tenemos en el panel no es por desmerecer. ¡No, no! Pero Karin como el más talentoso. Sí, la verdad sí. ¡Claro! ¡Claro! O sea, no me viste bailando a mí. ¿Sabés por qué? Porque tengo el talento para hacer cualquier cosa. Los demás no hicimos nada. No, el único talento que le falta a Buscari es controlar a la gente que entra a la casa. El resto es genial, ¿no? ¡Ay, mamá! ¡Sí! Ahora lo tengo muy controladito. Muy bien, así me gusta. Ya te cago todo. ¿Te diste cuenta? Muy bien. No es troll. Miren lo que tengo.